Buenas tardes. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en unión con la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, da comienzo a la segunda presentación del ciclo de conferencias Visiones Transversales de Puerto Rico y el Caribe. A nombre de los coordinadores de dicho proyecto, el Dr. Félix Rey Huertas González, expresidente de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, la profesora Carmen Y. Rosado Sánchez, actual presidenta de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, y quien les habla, Enrique Pimentel Lorenzo, director de la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, le damos la más cordial bienvenida. Esta tarde tenemos de invitada desde Sevilla a la doctora Lisbeth J. Xaviano Pérez, destacada investigadora, autora de numerosos libros y profesora del Departamento de Historia de América, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, quien nos estará brindando la conferencia Género y Trabajo en Tiempos de Esclavitud, Las Mujeres Libres de Color en el Siglo XIX Cubano. Ahora paso a continuación con el Dr. Félix Rey Huertas. Adelante, profesor. Muchas gracias al compañero Enrique Pimentel, director de la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, por sus palabras y por ser una pieza instrumental en este proyecto, estas conferencias de este semestre aquí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que estamos haciendo de forma virtual, y a Carmen Rosado, la presidenta de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, quien funge como coordinadora también, al igual que este servidor de este proyecto. Hoy tengo el privilegio de presentar a una amiga, a una colega de muchos años, radicada en España, cubana, que nos conocimos hace muchos años, ya en Sevilla, haciendo investigaciones y presentando algunas conferencias en algunos congresos en España. Así que, Lisbeth, bienvenida a Puerto Rico de forma virtual. Espero que pronto puedas estar con nosotros y nosotras por acá, tal vez el próximo año, como me habías indicado. Por el momento, pues, va a ser virtual y tenemos, como bien dijo Enrique, su presentación Género y Trabajo en Tiempos de la Esclavitud, las mujeres libres de color en el siglo XIX cubano. Quiero destacar algunos datos biográficos de la compañera doctora Lisbeth Chaviano Pérez, licenciada en Historia de la Universidad de La Habana. Posee un doctorado en la Universidad de Pompeu, Fabria, de Barcelona, España. Además, el máster en Historia del Mundo Hispánico, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y máster en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio de la Universidad Central de las Villas en Cuba. Sus líneas de investigación están vinculadas con Cuba y sus relaciones económicas con el Caribe, la esclavitud, el comercio de esclavos y la memoria de la esclavitud. Ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales y entre las monografías y artículos publicados en editoriales y revistas de impacto se destacan Trinidad, una historia económica basada en el azúcar 1754-1848, de delincuentes apatriotas confinados cubanos en la guerra de África 1859-1860, las huellas de la esclavitud en Madrid a través de los senadores siglo XIX, pardas y morenas, libres y libertas, propietarias y emprendedoras a finales del siglo XVII en Trinidad, esclavitud, legislación e independencia 1789-1815, esclavitud y rebeldía en el Valle de Ingenios, Cádiz, capital de la trata negrera 1789-1866, negreros y esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica siglo XVI y XIX, en el texto donde es editora. Entre las actividades que ha desarrollado la doctora Chaviano Pérez se encuentran que ha sido especialista en investigación y catalogación del archivo histórico de Trinidad, especialista de investigación histórica y especialista principal del grupo de investigaciones aplicadas de la oficina del conservador de Trinidad y del Valle de Ingenios, ha impartido docencia en la Universidad de Pompeo Fraura, en la Universidad José Martí Trinidad Cuba y en la Universidad de Sevilla donde actualmente es profesora. Es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, de la Asociación Española de Americanistas y de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Así que tenemos el privilegio de tenerla hoy a través de la virtualidad. Así que antes que comience la doctora Libet Chaviano, a quien le envío un abrazo solidario de acá de Puerto Rico, paso a la profesora Carmen Rosado para una breve palabra. Saludo a todos los que están aquí conectados, gracias Félix. Para nosotros es un placer que estén aquí en este espacio del ciclo de conferencias virtuales, visiones transversales de Puerto Rico y el Caribe. Como saben, soy la presidenta de la Asociación Portorriqueña de Historiadores y de mi parte, de parte de mi comité ejecutivo, al igual que de los miembros, le doy la más cordial bienvenida. Realmente nos enorgullece poder continuar con este proyecto organizado, ¿verdad?, por la PH y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Le agradezco a todo el personal que está colaborando para que se haga posible este proyecto y, por supuesto, lo agradecemos a ustedes por el apoyo que nos están brindando y esperamos que sigan haciéndolo y que este sea realmente un espacio académico para la disciplina de la historia. Así que nos enorgullece grandemente poder contar en el día de hoy con la doctora Lisbeth Chaviano. Y vamos a estar disfrutando, ¿verdad?, de sus temáticas de investigación y, en este caso en particular, el tema de género y trabajo en tiempos de la esclavitud, las mujeres libres de color en el siglo XIX cubano. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y adelante. Bueno, me toca, ¿no? A mí me toca hablar ahora, ¿no? En mi momento. Sí, bueno, pero sin duda lo primero que tengo que hacer es dar unas palabras de agradecimiento, sobre todo a Feli Rey, por haberme hecho esta invitación, ¿no? De poder compartir con vosotros en Puerto Rico, aunque sea a través de esta pantalla, ¿no? Esta experiencia de investigación que estoy desarrollando, ¿no? Y la experiencia que también he ido acumulando a lo largo de estos años de investigación. Bueno, también, por supuesto, hacer extensiva esos agradecimientos a todas las personas que han intervenido en este entuerto virtual, ¿no? Para que finalmente pudiera terminar con buen éxito, ¿no? Y bueno, pues al menos compartir en estos minutos nuestras experiencias, ¿no? O hacerles llegar concretamente mis experiencias investigadoras. Dicho esto, lo inicial, los agradecimientos, pues quiero introducir más o menos o dar una pincelada general sobre lo que voy a presentar, ¿no? El texto o el título de la presentación es bastante clara, ¿no? Trabajaré o presentaré unas aproximaciones, una investigación que estoy desarrollando que gira en torno a lo que es el género y el trabajo en tiempos de la esclavitud, o sea, en la sociedad esclavista cubana del siglo XIX, y sobre todo que está enfocada precisamente a las mujeres libres de color. Esto, si se puede entender, incluso puede ser como una segunda parte de algo que ya ha ido adelantándose, porque estuve trabajando las mujeres libres de color a finales del siglo XVIII, y ahora estoy un poco más centrada en seguir como la saga, ¿no? De todas estas mujeres, cuál es la evolución, qué es lo que ha ido pasando, sobre todo en el trabajo de estas mujeres, esa integración a la vida económica de la isla, ¿no? Y por eso he decidido dar el salto al siglo XIX. Bien, es cierto, que bueno, quiero hacer primero, antes de entrar ya directamente a lo que son los resultados de la investigación o de lo que les voy a plantear directamente, me parece que es interesante, sobre todo, pues centrarnos un poco y tener en cuenta también, ¿por qué no?, dar esas pinceladas de lo que ha pasado en el Caribe, ¿no?, y sobre todo desde los propios inicios de la conquista y los procesos de colonización de estas islas. Es conocido por todos, por eso no me voy a extender mucho, pero yo creo que sí que hay que mencionarlo, ¿no?, y es que es esa necesidad que se tuvo desde el primer momento de la colonización de importar mano de obra, ¿no?, o de traer gente que pudiera colonizar estos territorios y sobre todo trabajar las tierras, ¿no?, sobre todo a partir de la extinción totalmente del exterminio de los indígenas en estos territorios. Fue, sin duda, la solución más inmediata a la que se encontró fue la de importación de esclavos africanos. Y desde entonces hasta durante todo el periodo que fue legal la esclavitud en Cuba, fue precisamente la fuerza de trabajo esclava la fuerza más predominante o la que fue más visible, sobre todo en los entornos rurales, pero también fue visible en los entornos urbanos. Y un poco tiene, o tiene bastante que ver lo que estoy presentando aquí, ese trabajo sobre todo que se desarrolla en las ciudades, porque es precisamente en las ciudades donde son más visibles estas personas libres de color. O sea, libres de color, que muchas en ocasiones son de esta condición porque la adquieren por nacimiento, o sea, son nacidos en libertad porque sus progenitores previamente han adquirido la libertad, pero en muchos casos también estamos hablando de personas libres que tuvieron que comprar su libertad, ¿no?, o que la adquirieron a través de los procesos de coartación, o sea, que tuvieron que pagar o comprarse ellos mismos la libertad. En cualquier caso sí que hay que tener en cuenta igualmente que esto es un fenómeno que se hace muchísimo más visible y mucho más frecuente en los últimos años del siglo XVIII. Y es precisamente esta gran expansión de esta población de los libres de color en las ciudades lo que va a permitir que también se vayan vinculando o se vayan apoderando, por así decirlo, apoderando entre comillas, de una serie de trabajos o de oficios que son los que van a terminar copando, ¿no?, o van a ser los principales ejecutores de esas artes y de esos oficios. Ahora bien, en muchos casos todos estos oficios que van a desarrollar van a ser oficios que no van a distar mucho de la categoría o del reconocimiento social que tuvieron también los oficios, que tuvieron estos oficios, sobre todo porque fueron oficios y trabajos que compartieron también con los esclavos. Esto es por una parte, pero también hay que decir que en otros casos sí que desarrollaron oficios que fueron un poco o exigieron mucho más de un conocimiento previo o de una preparación, ¿no?, o de una mayor especialización. Con lo cual, vamos a encontrar a personas libres de color desarrollando tantos oficios que están todavía más cerca de la esclavitud o de las personas que aún viven en esclavitud, pero también vamos a encontrar a una serie de personas libres de color que van a estar desarrollando oficios que van a requerir de una mayor especialización o de un mayor conocimiento. O sea, estoy hablando de que vamos a encontrar personas libres que van a trabajar desde carretoneros, aguadores, etcétera, hasta desarrollando oficios que exigen de esa mayor preparación, como es, por ejemplo, los herreros o los carpinteros, ¿no? Y esto sucede también un tanto parecido, sucede igual en el caso de las mujeres. O sea, esta abundancia o este nuevo boom, por así decirlo, de las personas libres de color que se va a experimentar en las finales del siglo XVIII, también va a ser visible en las mujeres. Y las mujeres también van a pasar lo mismo que con los hombres. Van a desarrollar oficios, evidentemente, que van a estar muy cercanos también de las personas que continúan viviendo en la esclavitud, pero en otros casos, pues también van a desarrollar o van a desempeñar tareas que van a estar o que van a requerir un tanto más la especialización, incluso los conocimientos, como es el caso, por ejemplo, de las parteras o de las costureras que requieren un poco más de conocimiento. En cualquier caso, hay que decir que en el caso de las mujeres, tiene un matiz importante con los hombres, porque aunque son mujeres de color, también la mayoría de las actividades que van a desempeñar van a estar básicamente o más estrechamente vinculadas a lo que son los entornos privados y los entornos domésticos. Van a ser, generalmente, aquellas personas que se van a dedicar a los servicios domésticos, al cuidado y a la atención de la familia, pero también incluso van a desarrollar otros trabajos que no van a estar tan vinculados a los entornos domésticos o los entornos privados. Y en este sentido sí que va a haber una clara diferenciación que no se puede entender como una ventaja, porque esto evidentemente tendrá una connotación más peyorativa de cara a la racialización de la sociedad cubana, que es que van a gozar de una mayor libertad para moverse o para desplazarse en los entornos más públicos. Incluso van a llegar a compartir espacios o tareas que van a estar mayormente dedicadas o mayormente destinadas a lo que son los hombres. En este caso se me ocurre, por ejemplo, pensar que lo vamos a ver más adelante en lo que es la tarea o la ocupación que tiene que ver con la venta. Que va a ser una tarea, como les voy a mostrar a continuación, que va a estar mucho más vinculada a los espacios públicos. Pero antes de hablar de esta visibilidad en esos espacios públicos o en esas tareas que requieren una interrelación mayor en estos espacios más abiertos, centrémonos sobre todo, por ejemplo, en esas actividades, como les digo, que van a estar vinculadas a los espacios domésticos. Pero sobre todo las diferencias que van a existir entre las mujeres libres de color y las mujeres blancas, o las de origen europeo. Se me ocurre, por ejemplo, en la diapositiva que les pongo, hablar un poco o acercarnos un poco a lo que pasa con esas mujeres que aparecen dedicadas a los quehaceres domésticos. Si nos fijamos claramente en las estadísticas oficiales que se dan, por ejemplo, para el año 1846, nos damos cuenta que todas aquellas actividades que aparecen clasificadas como quehaceres domésticos, en la gran mayoría van a descansar o la gran representación de las mujeres que la ejecutan van a ser precisamente mujeres de origen europeo o mujeres blancas. Mientras que las mujeres de color van a ser minorías. Quiere decir entonces esto que, bueno, salvo en determinados casos, como por ejemplo, o regiones como el caso de la región de Cuba, que aparece en la tabla como Cuba es Santiago de Cuba, van a ser, como les digo, minorías prácticamente en todo el territorio. Ni siquiera van a llegar al 30%. Mientras que si comparamos, por ejemplo, con lo que está sucediendo con las blancas, resulta que las blancas van a representar más del 50%, o sea, más del 50% de las mujeres en edad laboral, o sea, mayores de 15 años o consideradas en edad laboral, van a estar vinculadas a estos quehaceres domésticos. O sea, van a ser las amas de casa. ¿Qué pasa entonces con las mujeres de color? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Por qué no las mujeres de color? Bueno, podemos pensar que dos explicaciones, por ejemplo, dos ideas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando. En primer lugar, con esa concepción de una sociedad patriarcal, una sociedad, ¿por qué no?, también esclavizada, donde la mujer va a ser, o sea, va a estar vinculada a esa imagen o a esa idea de la virtud. Y, por tanto, la virtud también viene acompañada de ese reclutamiento, de mantenerse dentro de esos espacios privados. En el caso de las mujeres de color, pues, evidentemente, no puede funcionar exactamente este criterio, o sea, del espacio de la virtud, pero en menor medida. En menor medida, ¿por qué? Porque realmente lo que va a representar esa escasez o esa prácticamente poquísima representación en las actividades o en los quehaceres domésticos es que es la precariedad realmente de las familias de color. O sea, las mujeres, las libres de color, tienen que salir de esos espacios domésticos y salir a buscar o desempeñar algunas de las funciones económicas que le permitan el mantenimiento del hogar. Por ejemplo, se me ocurre traer a colación uno de los ejemplos que he descubierto en la medida que he ido trabajando en los archivos. Y es que, precisamente, por ejemplo, las personas o las familias de color es que no pueden ni siquiera esperar a los 15 años para incorporarse al mercado laboral. Estamos hablando que desde épocas muy tempranas tienen que vender su fuerza de trabajo para poder sacar adelante la familia. Y en este caso, insisto, el ejemplo que se me ocurre es el de la demanda, por ejemplo, que presentó Antonia María Sánchez, descrita como morena, contra la parda María Fernández Medina por castigar de forma excesiva a su hijo párvulo, llamado Diego Julián, el que le había sido entregado para que sirviera en la casa de la citada María Fernández. O sea, estamos hablando de un pequeño que como mucho pudo llegar o no pudo sobrepasar los seis años de edad. Sin embargo, estamos viendo, como les digo, que ni siquiera pueden darse el lujo las mujeres de color de esperar los 15 años para poder salir a la calle. En este caso, evidentemente, estamos hablando de un párvulo, es un hijo varón, pero que refleja muy bien estas dinámicas que están pasando. O sea, que es difícil poder permitirse las familias de color quedarse en casa en los quehaceres, realizando los quehaceres domésticos. Ahora, muy contrario a lo que está pasando con este oficio, por ejemplo, o esta actividad que está más vinculada a esos espacios como el estigo privado, por ejemplo, lo encontramos en el caso de los vendedores o las vendedoras, como ya les comentaba anteriormente. Según también el cuadro estadístico, siempre estoy hablando de las cifras oficiales, otras cosas o otra realidad también puede ser la que está sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que se está realizando este censo, este cuadro estadístico. Estamos hablando que esto es del año 1846 y recordemos que apenas hace nada, o sea, en el año 1844, se produjo en la isla uno de los acontecimientos que desde el punto de vista racial pues cambiaron muchas cosas la sociedad, ¿no? Y estoy hablando de la conspiración de la escalera, que es probablemente que también exista alguna dejación o alguna omisión en algunas de estas cifras, sobre todo a lo que tiene que ver con las personas libres de color. Y si lo podemos ver, pues igual, ahí se ven algunas muchísimos cero. Tenía muchas más, o sea, había estudiado un poco más, había vaciado un poco más los territorios de la isla, pero bueno, tampoco se trataba de hacer un análisis exhaustivo, sino mostrar muy bien esto que les estoy diciendo, ¿no? Que a pesar de que, por ejemplo, como aparece muy bien representado en la tabla que les muestro, la venta o la ocupación de vendedores recayó sobre todo, fundamentalmente, en los hombres, ¿no? Fue una actividad, si lo vemos aquí, o sea, que la mayoría realmente de las que se dedicaban a ello pues pertenecían al género masculino. En cambio, esto no quiere decir que por ser actividades que se desarrollaban fuera del ámbito doméstico, y sí, en los espacios públicos, pues no fuera de acceso a las mujeres. Sí, estaban las mujeres presentes y representadas. Y como ven, en su mayoría eran mujeres libres de color. Hay alguna que otra blanca, pero evidentemente es un fenómeno que donde se produce, o sea, esta inconexión, esta interrelación, o esta manera de compartir este espacio público, se va dando generalmente entre las mujeres de color y los hombres. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que no se trata solo de mujeres libres de color, las que están compartiendo, no compitiendo, porque las cifras se muestran, son muy claras en este sentido, nunca van a llegar a ser de competencia a los hombres como una de las actividades de género, ¿no? Pero sí que también está compartida por otro grupo también de color, de mujeres de color, y en este caso es de la población esclavizada. Y aquí me permito también citar otro de los ejemplos que he ido encontrando en las investigaciones de archivo, y es precisamente el testimonio de una parda, de la parda caridad, que se presentó ante el síndico para denunciar los castigos que estaba recibiendo de su amo con bastante frecuencia además, porque le castigaba con suficiente exceso por no presentar citotextualmente, por no presentar bien las cuentas de las ventas que hacían en la calle. O sea, esto demuestra muy bien que junto a mujeres libres de color, también las mujeres esclavas o las mujeres esclavizadas, pues también participaban de estas ventas junto con los hombres. Pero insisto, son cantidades, hasta el momento, hasta donde tengo registradas, muy pocas, cuantificables, o sea, desde el punto de vista cuantitativo, pero que sirven muy bien para representar que en el caso de las mujeres libres de color, sobre todo, también compartieron otros espacios que no únicamente estuvieron ceñidos o estuvieron limitados a esos espacios del hogar o de los espacios privados. Ahora bien, lo que he presentado hasta aquí sirve, sirve, como les digo, para poder vascular, tener presente esa presencia de las mujeres libres de color tanto en un espacio más abierto, un espacio público, como en los espacios privados. Pero, sobre todo, lo que les presento en esta diapositiva, lo que me interesa es tener en cuenta que más allá de esas dos ocupaciones que les he presentado, también existieron otras ocupaciones que fueron adjudicadas a las mujeres en general, no solo a las mujeres de color, como a las costureras, bordadoras, crianderas, dulceras, enfermeras, lavanderas, panaderas, parteras, etcétera, quehaceres domésticos, tejedoras, zapateras y también las vendedoras. Ahora bien, insisto, muchas de estas actividades, salvo el caso de vendedoras que evidentemente fueron muy minorías o casi imperceptibles las mujeres de origen europeo, en casi todas estas actividades compartieron espacio con las mujeres blancas, o sea, que fueron actividades que se fueron desarrollando a la par, lo mismo, las personas de color como las mujeres blancas, y eso me hace plantearme una serie de interrogantes, sobre todo, me hace plantearme si realmente esto fue una situación que se mantuvo inalterable en el tiempo, o sea, que fueron ocupaciones que durante todo el siglo XIX, durante toda la época colonial, respondieron únicamente a una distribución racial determinada, o sea, que fue totalmente inalterable, y en caso contrario, en caso contrario quiere decir, o sea, en el caso de que hubiera un trasvase desde el punto de vista étnico entre unas ocupaciones y otras, ¿qué pasó entonces con ese criterio del envilecimiento, sobre todo, de las tareas contemporáneas, por ejemplo, incluso como el propio Félix Varela veía, que la propia ocupación por parte o el desarrollo o ejecución por parte de los negros o mulatos de un determinado oficio, como que ya dejaba marcado o envilecía, por así decirlo, el propio oficio. O sea, que después de que un oficio se asociara a la gente de color, difícilmente iba a poder ser otra vez hecho o ejecutado por personas de origen europeo. Fue exactamente así en el caso de las mujeres, teniendo en cuenta que muchos de estos oficios que realizaron las mujeres tenían que ver con esos roles de género realmente que le estaban de por sí ya predestinados por una sociedad patriarcal. O sea, eso es una de las preguntas a las que quiero, de las que voy a intentar responder, ¿no?, a lo largo de mi presentación. Y otra de las preguntas que también me surge, sobre todo de estas interacciones, es ¿cómo terminaron estas relaciones laborales? O sea, ¿fueron conflictivas? ¿fueron pacíficas? ¿o qué tipo de conflictos pudieron generar? ¿o los conflictos incluso que generaron se pueden circuncribir únicamente a miembros o a su propio grupo étnico o traspasaron esos límites también raciales que la propia sociedad marcaba? Para dar respuesta a ello, pues, vuelvo otra vez a las estadísticas oficiales, y en este caso me remito a lo que es el cuadro estadístico que se publicó en el año 1846, del que ya les he presentado algunas cifras que les sonarán totalmente familiares, como es el de los quehaceres domésticos y las vendedoras. Pero donde quiero en este caso centrar mi atención o sea, donde quiero que miren ahora, es realmente a esa distribución étnica o racial de los oficios que estoy presentando, o que se van, o que se han publicado, o que se han dado en este cuadro estadístico. Sin duda, los oficios en los que son mayoritarios las mujeres libres de color, son el oficio de costureras, o sea, bueno, están todos marcados, aparecen todos marcados en negritas o resaltados en la diapositiva, ¿no? O sea, el de costureras, cocineras, crianderas, dulceras, empleadas de establecimientos del gobierno, aunque no es una representación muy alta, las lavanderas, las parteras, las tejedoras de guano, las vendedoras, como ya les he comentado, y las zapateras. Pero, dentro de todo ese número o dentro de todas esas clasificaciones de ocupaciones, sin duda, las ocupaciones de las mujeres libres de color, donde más destacan, fueron en la costura, en la lavandería, y por supuesto, como vendedora. Ahora bien, si lo miramos a nivel global, parece que esto es como un fenómeno que se va dando por igual en todos los territorios. Pero si escudriñamos un poquito más y nos centramos, miramos, o intentamos ver algunas diferencias o algunas manifestaciones un tanto atípicas según las determinadas regiones que aparecen ahí, que por cierto, aprovecho también para decir, para informar, que realmente a lo largo de toda la exposición lo que van a ver son las referencias, sobre todo, a los casos de dos ciudades que son de la región central de la isla, del sur, el caso de Cienfuegos y Trinidad, aunque no se pierde de vista tampoco el caso de la ciudad de La Habana como un referente, como el centro político también, pero sobre todo ese centro económico. Y precisamente para ver, para estudiar todo este comportamiento lo que he hecho es centrarme precisamente en estas dos regiones, o en estas dos ciudades, lo que es Cienfuegos y Trinidad. Y por eso a lo largo de la presentación lo que vamos a ver siempre son las cifras concentradas en estas tres ciudades principales. Pero retomando lo que está pasando con las cifras o lo que se muestra en la diapositiva, pues lo que vemos claramente es que, sin duda, hay unas particularidades, por ejemplo, en el caso de Cienfuegos, cuando hablamos, por ejemplo, de las costureras. Habíamos dicho que las costureras parecían ser uno de esos oficios o una de esas actividades en la que las mujeres libres de color son mayoría, o al menos son más visibles por el gran número que aparecen vinculadas a esta actividad. Sin embargo, una de esas referencias o diferencias regionales, por ejemplo, la encontramos en el caso de Cienfuegos. En el caso de Cienfuegos aparecen solamente ciento, perdón, aparecen solamente 64 libres de color, mientras que la mayoría, 135, son blancas. O sea, quiere decir que es un oficio, a diferencia de lo que está pasando en ciudades como La Habana o en Trinidad, es un oficio que descansa sobre todo en manos de blancas o de mujeres de origen europeo. Algo similar también ocurre en el caso de Cienfuegos, otra vez, como una de esas particulares dentro de estas tres regiones, es que vuelven a ser las libres de color minorías frente a las blancas que ejecutan o que desarrollan las funciones de lavandería. Ahora bien, hay que establecer y hacer matices. En el caso, por ejemplo, de las lavanderas, es cierto que la diferencia apenas es imperceptible, apenas se nota y lo vamos a mirar con más claridad o con mayor nitidez cuando veamos en la siguiente diapositiva el estado a través de estas ocupaciones concretamente, pero desde el punto de vista de los porcentajes. Otra de las particularidades que también muestran estas ocupaciones que se registran para el año 1846 aparece, por ejemplo, en el caso de las tejedoras de sombreros. O sea, no son de las grandes actividades que aparecen o que están totalmente vinculadas a las mujeres libres de color porque no es el caso, es más bien una actividad que a nivel parece nacional, o sea, de toda la isla, están más bien en manos o descansan, o son ejecutadas más bien por mujeres de origen europeo o blancas, como es en el caso por ejemplo de La Habana o de Cienfuegos que bien lo demuestran. Sin embargo, volvemos otra vez a encontrar otra particularidad cuando hablamos del caso de Trinidad. En el caso de Trinidad sucede justo lo contrario, son las mujeres libres de color las que son las mayorías, las que son las que funcionan o desarrollan mayoritariamente el oficio del tejido de sombrero. Y otra vez, en el caso de Trinidad tenemos que volver a hablar de particularidades sin salir de la función de las tejedoras, sobre todo porque es donde observamos que también existe una mayor especialización en la actividad del tejido. Además de las tejedoras de sombrero, por ejemplo, se recogen las tejedoras de guano que otra vez vuelven a ser mayoritarias las mujeres libres de color, pero también aparecen las tejedoras de pita, de pita de corojo que en este caso pues sí no son mayoritarias las mujeres libres de color, pero sí lo son las blancas. O sea, con lo cual esto quiere decir que también hay una mayor especialización, pero hay también un mayor interés sobre todo de este oficio o de esta actividad en el territorio trinitario. En cualquier caso, lo que podemos ver en esta tabla un poco más resumida y como les digo sobre todo atendiendo a los porcentajes de estas ocupaciones femeninas, estamos viendo por ejemplo que en el caso de las costureras si bien vimos que eran mayoritarias, por ejemplo, en el caso de La Habana nos vamos a centrar en el caso de La Habana primeramente, si primero vimos que realmente las libres de color eran mayoría, lo cierto es que a niveles consentuales estamos viendo que no son tan mayoría o que no hay una diferencia tan marcada con las blancas, o sea, las blancas representan el 11.6, o sea, que es casi el 12% también de esa fuerza laboral, o sea, que es una actividad que realmente está bastante equilibrada desde el punto de vista racial o étnico. Ahora bien, muy diferente es lo que vuelve a ocurrir aquí o se ve claramente lo que ocurre con el caso de la ocupación o de las actividades de las lavanderas. Aquí, sin ningún tipo de duda, es una actividad que descansa sobre todo mayoritariamente en las mujeres libres de color. O sea, las mujeres libres de color representan el 13% de la ocupación o de las mujeres que desarrollan las actividades de la lavandería frente a un escaso 1%, que es lo que representan las mujeres blancas o de origen europeo. Bueno, en el caso de las vendedoras no me voy a detener porque es algo sobre lo que ya he hablado previamente, pero en cualquier caso, pues decir que sí, bueno, pues aquí también la representación sobre todo de las vendedoras pues recae sobre las mujeres libres de color, aunque el nivel porcentual o su representación realmente es bastante bajo o casi insignificante. Ahora, si nos vamos hacia un fuego, o sea, ese territorio donde realmente ya les comentaba que existían unas particularidades o unas diferencias en esos patrones que parecen que se ajustan al resto de la isla pero que en el caso de Cienfuegos pues no parece ser tan así. Y es que, por ejemplo, en el caso de las costureras, puntualmente en el caso de Cienfuegos, como decíamos, eran mayoría las costureras blancas de origen europeo y minoría las costureras libres de color, ¿no? Realmente la puntuación o la diferencia es de dos puntos entre unas y otras y en el caso de las lavanderas la diferencia no está tan clara. Realmente, o sea, a nivel poncentual me parece que también eran mayoría las blancas, o sea, a nivel numérico en términos absolutos, pero si miramos los porcentajes no están así, o sea, que es un oficio que está bastante repartido. Ahora bien, ¿qué pasa con estos oficios? ¿Por qué Cienfuegos puede ser una ciudad o por qué se pueden explicar estas particularidades? de Cienfuegos. Bueno, pues considero que una de las causas o de los motivos que puede, o justificaciones que puede explicar este comportamiento es sin duda la diferencia demográfica entre una y otra. En el caso de Cienfuegos las mujeres blancas, o sea, la población blanca representa el 25%, mientras la población libre de color o la población de color apenas representa el 6%, y esto pues tiene mucho que ver también evidentemente con este comportamiento en los oficios. Además de las características específicas de la ciudad de Cienfuegos, que si la comparamos por ejemplo con lo que está pasando con su vecina, Trinidad, para la década de 1840, Cienfuegos es, por así decirlo, es una ciudad que está totalmente, o una economía que está totalmente en expansión, o sea, está alcanzando su punto C, mientras que en el caso de Trinidad, también vuelvo un poquito atrás, o sea, me remito a Cienfuegos, es una sociedad que es una economía que está creciendo, pero que está creciendo en función también de una economía azucarera o de una economía de plantación, y sobre todo, también es muy importante porque es una ciudad que está creciendo sobre todo a partir de la función de Ciudad Puerto, que también es muy importante y genera también unas sinergias que son mucho más amplias que lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Trinidad, que es una ciudad que estuvo, o una región que estuvo muy vinculada a la producción azucarera, desarrolló mucho su plantación esclavista, pero que para la década de 1840, pues empieza claramente a dar las muestras de esa decadencia, o de su periodo de ocaso. Y esto explica muy bien estas desproporciones también a nivel de, o desde el punto de vista demográfico, porque en el caso de Trinidad, las mujeres libres de color también fueron muy importantes, o sea, fueron bastante numerosas y eso representa, o sea, o se presenta perfectamente, se puede ver, en lo que es el porcentaje de esas mujeres libres de color que alcanzan el 7% como costureras. Ahora, después vamos a ver lo que va a pasar en la medida que vaya avanzando el siglo XIX. Lo mismo sucede con el caso de las lavanderas, van a ser otra vez las mujeres libres de color las que van a desarrollar básicamente este oficio alcanzando un 5%, mientras que apenas un 0.3% va a estar representado por las mujeres blancas. Y en el caso de las tejedoras de sombrero, como les decía, ocurre totalmente lo contrario a lo que pasa en ciudades como, o regiones en ciudades como La Habana o Sin Fuego, donde aquí en el caso de Tría, las tejedoras de sombrero van a ser muy importantes las mujeres libres de color. O sea, que va a ser una de las actividades que va a estar sobre todo que va a descansar sobre todo en manos o en la laboriosidad de las mujeres libres de color. Ahora bien, les decía, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser esa pregunta que les hacía al principio, ¿se va a comportar esta distribución de los oficios según el color de la piel de la misma manera durante todo el siglo XIX? Pues aquí volvemos otra vez a encontrar las respuestas en las cifras oficiales o las estadísticas oficiales. En este caso, en las estadísticas que se dan para el año 1862 donde la ocupación femenina se muestra, bueno, además de, además de ver la tabla, podemos ver que una diferencia con lo que está pasando con la tabla anterior o con las cifras del año 1846, una de las diferencias es que, bueno, también el número de oficios o de actividades vinculadas a la población femenina ha disminuido. Bueno, pues esto, esto hace sospechar, sobre todo porque da la impresión que no, que no se han recogido todos los oficios o que hay, por así decirle, algunas omisiones. Por ejemplo, llama la atención en el caso de las parteras, o sea, en el caso de Trinidad no hay ninguna partera. Y precisamente es uno de los datos que también he ido encontrando en la revisión de bibliografía y de documentación que me he encontrado que es precisamente dos años antes, en el año 1866, hay una persona, esto lo recoge la doctora María del Carmen Barcia en su libro Oficios de Mujer, Parteras, Notrizas y Amigas, que está, o sea, que ha aparecido una mujer, la Clementina Paquín de Monzael, que está solicitando examinarse como partera y sabemos que finalmente se hace, o sea, se examina, perdón, en el año 1860 en La Habana. Entonces, ¿cómo es posible que no aparezca ninguna de las parteras vinculadas a Trinidad? Como mínimo, entiendo que puede haber existido una, incluso en el caso de Cienfuegos también, dudo que no existiera ninguna, aunque en el caso concreto de Cienfuegos pues no tengo ninguna referencia clara hasta el momento. Pero en cualquier caso son omisiones que nos hacen sospechar, ¿no?, de la validez de todas estas cifras o mirarlas con un poco de prudencia, ¿no? Y sobre todo algo tan evidente que ya habíamos visto que es tan importante o que es tan reiterativo, por ejemplo, en el caso de las vinculadas, las mujeres vinculadas a los quehaceres domésticos. Es imposible que en el caso de Trinidad no existiera ninguna mujer vinculada a los quehaceres domésticos cuando sabemos, además, que es una de las actividades o una de las tareas que por excelencia están asociadas a las mujeres, ya sean mujeres libres de color o mujeres blancas. Pero es una de las funciones que, insisto, la sociedad patriarcal pues le ha adjudicado directamente a las mujeres. En cualquier caso, volviendo a aquellas actividades que, ocupaciones que nos interesa sobre todo para este análisis, una de las cosas que nos llama la atención o de las diferencias más importantes que se muestran en este cuadro con relación al cuadro anterior de 1846 es la evolución que ha tenido lugar o la transformación que se ha venido dando el movimiento, sobre todo en actividades como las costureras y las lavanderas. O sea, ha habido un desplazamiento. Recordemos que en el año 1846 las costureras en La Habana eran mayoritarias las de color aunque, insisto, si recordamos los porcentajes las diferencias no eran tantas pero eran mayoritariamente las libres de color. Sin embargo, para el año 1862 estamos viendo que la mayoría de mujeres dedicadas a la costura son precisamente las mujeres blancas. Menos son entonces las mujeres de color, o sea, que han retrocedido. Pero otro tanto sucede igual con las lavanderas. Si antiguamente las lavanderas eran de color en La Habana y Estramuro, en la ciudad de Estramuro y todos sus arrabales, resulta que para el año 1862 ya son mayoría las blancas, o sea, han ido desplazando a las mujeres libres de color. Aquí, igualmente, cuando miremos los porcentajes vamos a ver que tampoco estas diferencias son tantas, ¿no? Pero, está claro que existe como una especie y ya se va marcando como una especie de tendencia del desplazamiento de las mujeres blancas en determinadas actividades o oficios que antiguamente o hasta entonces habían sido desarrollados o desempeñados por las mujeres libres de color. En el caso de Cienfuegos, pues no hay mucha diferencia, porque más o menos ya sabíamos en el año 1846, en las cifras que se daban para el año 1846, la mayoría de mujeres que desarrollaban o que ejecutaban las labores de la costura y de la lavandería eran blancas. Siempre fueron minoritarias las libres de color y en este sentido pues parece que el caso de Cienfuegos sigue repitiendo esa tendencia. Aunque, también, es cierto que por las cifras así absolutas parece que la diferencia tampoco es mucha entre las libres de color y las blancas sobre todo dedicadas a la lavandería. Pero, insisto, siguen siendo dos actividades que siguen o continúan descansando en las mujeres blancas. Ahora bien, en el caso de Trinidad esto no sucede. Aquí volvemos a ver otra de las diferencias o otra de esas particularidades del territorio trinitario. En concreto, en el caso de las costureras estamos viendo que se produce un desplazamiento casi en el 50% de las mujeres libres de color de esta actividad. Si antiguamente eran mayoritarias como costureras en el año 1846, aquí vemos que han descendido hasta 245, bueno, se han quedado en una representación de 245, mientras que las blancas costureras han subido hasta un 484. Ahora, no parece que esta tendencia pues se haya repetido en el caso de las lavanderas donde parece claramente que las mujeres libres de color sí continúan desarrollando mayoritariamente esta actividad. O sea, de las cifras que se da para el año 1862, aparecen 457 lavanderas y apenas 35, perdón, 457 lavanderas de color y tan solo 35 lavanderas de origen europeo o blanco. Algo que sí que se mantiene en la tendencia que no se revierte es en el caso de las tejedoras de sombrero que aparecen, siguen siendo mayoritaria las mujeres libres de color, minoritaria las blancas, aunque como vamos a ver o si recordamos me parece que en el 1846 la cantidad de tejedoras de sombrero era más o menos de 122 y aquí estamos hablando de 150 con lo cual apenas hay un crecimiento aunque insisto siguen siendo las mujeres libres de color la mayoritaria en estas actividades. Entonces miremos o para aclararnos un poquito más todo este análisis un tanto rocambolesco si se quiere de estas estadísticas miremos por ejemplo en el caso de los porcentajes de la ocupación de la ocupación femenina atendiendo a los porcentajes y centrándonos sobre todo en las actividades como les decía de lo que es la costura y la lavandería que es lo que parece que es el sector que más impacta o que mayor transformación tiene en este poco más de 20 años de dos décadas que han pasado entre un censo y otro. En términos porcentuales estamos hablando que en el caso de La Habana las costureras van a representar o sea las costureras blancas van a alcanzar el 22% de la fuerza laboral femenina mientras que las libres de color apenas van a llegar a un 6% en el caso de las lavanderas este crecimiento o estas diferencias va a ser un poco más suave menos marcado van a ser las mujeres blancas van a representar el 8% de esta fuerza de la lavanderas mientras que las mujeres libres de color van a estar por debajo igualmente en el 6% aunque insisto no es tan acusada la diferencia como en el caso de las costureras en el caso de cienfuegos vamos a ver la misma tendencia más o menos en el caso por ejemplo de las costureras van a seguir siendo mayoritariamente blancas el 7% mientras que las libres de color el 3% y en el caso de las lavanderas como les decía va a haber una diferencia seguirán siendo mayoritariamente blancas o sea las mujeres blancas las que van a desarrollar esta actividad pero realmente la diferencia con las mujeres libres de color apenas se nota o sea las mujeres libres de color están llegando ya casi al 5% que representan igualmente las mujeres blancas en el caso de trinidad se nota es mucho más llamativo es mucho más evidente esta modificación en el caso de las costureras las mujeres blancas van a llegar a ser el 6% de esa fuerza laboral mientras que las mujeres libres de color se van a quedar se van a quedar en apenas el 3% en el caso de las lavanderas va a ocurrir diferente el crecimiento es muchísimo más notable o sea aquí es donde ya sí que podemos hablar que es una clara manifestación de la dejadez de las mujeres de origen europeo de esta actividad en manos casi que exclusivamente en manos de las mujeres libres de color aquí estamos hablando que las blancas van a representar apenas un escaso 0.4% mientras que las libres de color van a llegar a alcanzar el 6% en las actividades o en los oficios de la lavandería bueno en el caso de las tejedoras de sombrero no hay mucho que decir simplemente sí ver o resaltar sobre todo en el caso de las tejedoras que en Trinidad en concreto va a tener una mayor representación una mayor implicación de lo que es la fuerza laboral de las mujeres libres de color en el sector aunque las blancas también van a tener una participación importante o sea un 50% prácticamente menos que en el caso de las libres de color pero que en cualquier caso va a ser mucho más llamativo o mucho más importante que en el resto del territorio en el caso de Cienfuegos para 1862 no aparece no se contabiliza la presencia de mujeres dedicadas a esta actividad del tejido de sombrero y bueno que eso forma parte también como decía de alguna de esas comisiones que pudieran estar presentes en este cuadro estadístico de 1862 ahora lo que les muestro en esta en esta diapositiva es un poco lo que les he venido contando de una manera un poco más dispersa aquí me parecía que era importante poner una diapositiva que mostrara muy bien esa transformación o esa evolución de las ocupaciones femeninas y sobre todo centrada en lo que es la costura y la lavandería porque creo que son dos de las actividades como les decía que mayor importancia o que mayor impacto van a tener en esta transformación además de absorber a esa a esa cantidad a una cantidad importante de fuerza de trabajo femenino sin duda es evidente la disminución en el caso de hablemos primero de las mujeres libres de color o sea la población laboral de color que se encuentra en la en la tabla o en el cuadro superior hablemos por ejemplo de lo que está ocurriendo en el caso de la Habana en el año 1846 las mujeres libres de color que se dedicaban a la costura representaban el 12% estamos mirando que en el año 1862 han descendido al 6% o sea han disminuido con lo cual se confirma esa tendencia que les decía que es ese desplazamiento de la mujer blanca en el oficio de la costura sobre todo si comparamos esa cifra o esos porcentajes con el cuadro de la parte inferior centrado en lo que es la Habana aquí vemos que en el año 1846 las blancas como les decía representaban ese 12% muy parejo prácticamente con las mujeres libres de color pero para el año 1862 las blancas representan el 22% de esa fuerza laboral que trabaja en el sector de la costura esto sin duda no queda no deja margen a la duda de esta expansión o de este desplazamiento por así decirlo de la fuerza de trabajo laboral blanca sobre la de color en este sector estamos hablando que las mujeres blancas representan un 22% mientras que las mujeres libres de color en la Habana representan únicamente un 6% o sea es un claro decrecimiento en el caso de las lavanderas pues se da más o menos una situación semejante en el año 1846 en la Habana representaban las mujeres libres de color el 13% sin embargo para el año 1862 estamos hablando que han bajado o han descendido un 6% mientras que en el caso de las mujeres blancas estamos viendo que para el año 1846 apenas el 1% de esta fuerza laboral blanca insisto estaba vinculada a las labores o a las tareas de la lavandería sin embargo para 1862 han subido a un 8% o sea quiere decir que en este caso también se está produciendo un desplazamiento de las mujeres blancas en lo que son las actividades o las tareas vinculadas a lo que es la lavandería si nos fijamos en el caso de Fernandina de Jagua o Sin Fuego miramos que las costureras en 1846 es un proceso de incremento incluso en el sector de las libres de color en el caso de las costureras en 1846 representaban el 1% sin embargo en 1862 representan el 3% han aumentado aunque no llegan a ser mayoritarias si las comparamos con la tabla de abajo o sea seguirán siendo mayoritarias las costureras blancas frente a las costureras negras pero las costureras negras también se incrementarán quiere decir que también se está produciendo un incremento también importante dentro o un movimiento demográfico también dentro de la población sin fuera en el caso de las lavanderas pues funciona más o menos similar en el año 1846 el 3% de las lavanderas es de color en el año 1862 van a alcanzar un 5% con lo cual aumenta y para el caso de las mujeres blancas pues vamos a ver que van a representar en el año 1846 un 3% mientras que en el año 1862 van a ser un 5% se va a experimentar igualmente un incremento aunque insisto va a ser muy similar o muy parejo al proceso que está teniendo lugar también en la fuerza de trabajo de las mujeres libres de color ahora perdón en el caso de Trinidad es uno de los casos si los vemos que es como el más diferente tiene algunas particularidades sobre todo si miramos por ejemplo en el caso de las costureras en Trinidad en el año 1846 las costureras libres de color habían sido el 7% llegaron a ser el 7% de la fuerza laboral activa mientras que para el año 1862 disminuyeron y se quedaron en un 3% o sea disminuyeron casi que a la mitad o casi sí disminuyeron la mitad de la de la de la fuerza activa sin embargo si nos fijamos con la fuerza de trabajo blanca comprobamos que si en el año 1846 las blancas fueron el 5% estamos viendo que las costureras blancas ahora van a superar o sea van a superar ese 5% y se van a colocar en un 6% con lo cual quiere decir que la fuerza laboral de las costureras de las mujeres blancas y el sector de la costura también está creciendo o sea que está prácticamente bueno prácticamente que ha superado totalmente la participación de las mujeres libres de color o sea que han terminado colocadas en un 3% mientras que las blancas pues las han desbancado prácticamente no las han superado en un 6% o sea en el doble ahora con las lavanderas las lavanderas es otra otra cosa ¿qué es lo que está pasando en el caso de las lavanderas por ejemplo con las mujeres libres de color estamos viendo en el caso de Trinidad que en el año 1846 representaban un 5% mientras que en el año 1862 ahora alcanzan un 6% quiere decir que crecen aumentan ese porcentaje de participación de las mujeres libres de color sin embargo ¿qué pasa con las lavanderas? las lavanderas parece que se incrementan igualmente porque pasa de un 0.3 a un 0.4% o sea del año 1846 a 1862 pero realmente es que no llegan ni a ser el 1% de la fuerza laboral activa dedicada a las funciones de la lavandería con lo cual se comprueba totalmente el oficio de la lavandería o sea lo que es las actividades vinculadas a la lavandería es una de las actividades que se adjudica totalmente o pasa a formar parte de lo que es ese universo laboral de las mujeres libres de color o sea las mujeres blancas o de origen europeo hacen una dejade de estas actividades para dejarle totalmente el mundo laboral de esta actividad abierta o a disposición de las mujeres libres de color bueno aquí lo que les quiero traer es básicamente un poco las estadísticas porque estamos hablando de porcentajes de cantidades y un poco para que vean para que puedan entender estas dinámicas o estas evoluciones que se están produciendo y que tienen mucho que ver todos estos desplazamientos entre una población y otra en determinadas actividades pues tienen mucho que ver con ese ritmo de crecimiento demográfico que también está llevando o que está teniendo lugar en estos territorios sin duda la población blanca está creciendo de una manera muchísimo más acelerada que la población libre de color y esto explica también esa mayor participación de la mujer blanca en el sector laboral aunque hay que decirlo también en determinados sectores o determinadas actividades laborales o sea aquí está en la tabla superior el año 1846 y en la en la tabla inferior pues el año 1862 para que puedan ver o sea el ritmo de crecimiento que existe entre la población blanca y la población de color en todos estos territorios o sea realmente si comparamos por ejemplo el caso de Trinidad las mujeres libres de color del año 1846 son 3.656 y en 1862 pues estamos hablando de 4.848 o sea que tampoco hay una un crecimiento tan tan importante sin embargo en el caso de la población blanca si en el año 1846 hablábamos de 4.915 mujeres blancas pues ya para el año 1862 estamos hablando de 8.397 o sea que se han aumentado el doble de la población del año anterior simplemente no voy a analizar cada uno de los territorios o de las ciudades pero simplemente para que más o menos les sirva como justificación también de esa transformación o de esa evolución ocupacional que está teniendo lugar en estos territorios bueno hasta aquí lo que les he hablado de lo que pasa en las cifras oficiales lo que se lo que sale lo que se publica los datos que manejan el Estado el gobierno ¿no? pero pero y sobre todo las ocupaciones que se registran a nivel oficial ¿no? pero hay que decir y hay que saber y sobre todo hay que tenerlo en cuenta y saberlo que no son únicamente todas estas ocupaciones que a las que me he referido las que existen o a las que están asociadas las mujeres en la sociedad colonial esclavista cubana es muchísimo más diversa el diapasón y la cantidad de ocupaciones en las que están inmersas y sobre todo que son ocupaciones que van generando relaciones laborales interesantes y que en muchos casos pues termina también de forma conflictiva que van generando conflictos no solo dentro de su propio grupo técnico sino también incluso más allá de estos de estos de estos grupos estas fricciones o estos conflictos en muchos casos pues terminan directamente en tribunales ¿no? a través de demandas judiciales y lo que voy a hacer es precisamente en estas diapositivas a partir de ahora de lo lo que viene a continuación es acercarme a través de algunos ejemplos concretos de poder demostrar o mostrar ese tipo de conflictividad o de los conflictos que van teniendo lugar o que se van desarrollando a partir de estas relaciones laborales que se van generando la información sale a partir de lo que me he encontrado de mis trabajos en archivos básicamente son 15 expedientes que he localizado en diferentes archivos de las ciudades del centro de la isla entre Trinidad y Cienfuegos y dentro de esos 15 expedientes he podido localizar unas 17 mujeres pardas y morenas descritas en la en la documentación de ellas 8 aparecen como demandantes o sea que son las que interponen o las que presentan esas demandas y 9 aparecen en calidad de demandada o sea han sido demandadas por otras personas según la condición y la calidad de las participantes tanto demandadas como de demandadas de demandantes aparecen estos litigios o estos pleitos aparece que en tres ocasiones se produce entre personas de un mismo grupo étnico en este caso de personas de color mientras que las voces restantes o sea la mayoría son pleitos que son mixtos porque intervienen personas de diferentes condiciones y calidad es cierto que la documentación es muy limitada por eso no voy a hablar en este caso de de valor cuantitativo porque no tampoco es mi interés es más bien mostrar en este caso algo más cualitativo porque me parece que aunque no son muy numerosas me parece que son suficientemente demostrativas para enseñar o para hacer entender que la diversidad también de las de las ocupaciones o del mundo laboral de estas mujeres fue mucho más diverso fue muchísimo más amplio de lo que reflejan las estadísticas oficiales y sobre todo porque ponen a la luz o sea muestran esas relaciones no esas caracteriza muy bien ese tipo de relaciones que se fueron tejiendo entre ese mundo laboral los tipos de demanda bueno teniendo en cuenta la naturaleza de las demandas sobre las que descansaron estas demandas yo las clasifiqué en cuatro apartados o sea las que se produjeron por lesiones por infracciones de reglamento local daños a la propiedad y de deuda evidentemente no me voy a dedicar a todas a desarrollar todas estas estas demandas por una cuestión de de tiempo pero sí que me voy a centrar porque me parece que que lo refleja muy bien en lo que son las deudas y en el caso de la demanda que aparece referida o vinculada a lo que es el daño de la de la propiedad ¿por qué? bueno porque en el caso de las deudas es evidente que son las demandas más numerosas las más importantes sobre todo en la década de los de los 70 aparece muchísimo y tiene mucho que ver también o demuestra muy bien esa fragilidad económica sobre todo de las mujeres libres de color que están en ese mercado de trabajo y bueno en el caso del daño a la propiedad porque me parece que refleja muy bien también esos conflictos que se fueron generando en esas relaciones laborales pero sobre todo podemos escudriñar un poquito más allá de eso de esas relaciones incluso de mirar un poco ese sejo también desde el punto de vista discriminatorio también de género incluso si se puede si somos un poquito malvados y hurgamos un poquito más en esta en estas cuestiones bueno lo dicho para hablar de las deudas en el caso de la de las demandas que se producen por por deudas estamos hablando que sin duda fueron las causas económicas las que motivaron el mayor número de demandas por eso es que son las más numerosas y en especial fueron los impagos de las deudas las causas que movieron esta presentación de de las demandas fueron demandadas sobre todo a las que me voy a hacer referencia en muchos casos porque no realizaron el pago de artículos sobre todo vinculados de ropa y de costura aquellos establecimientos donde los trajeron y aquí es importante porque vuelvo sobre algo que ya he ido hablando desde el punto de vista cuantitativo y aquí vuelvo desde el punto de vista cualitativo y aquí estamos hablando de quién sino de las costureras y esto realmente lo que está demostrando también estos procesos y estas demandas lo que viene precisamente a corroborar es que se está produciendo un empobrecimiento también de las mujeres libres de color por lo que imposibilita también que puedan mantener estas funciones o estas ocupaciones que viene a explicar un poco esto otra de las deudas o de las demandas por las que fueron demandadas es por servicios que recibieron de asistencia al parto o de atención al recién nacido o también porque no las deudas que heredaron sus progenitores incluso de familiares que les tocaron después a ellas hacer frente como demandantes claro no solamente ya les decía demandadas fueron nueve pero como demandantes también estuvieron presentes interpusieron demandas pleitos en muchos casos pues fueron por rentas o sea por el impago de las rentas de los bienes patrimoniales que tenían en arrendamiento y que no se les había dado estamos hablando de una casa de una accesoria que habían alquilado y sus inquilinos no hicieron los pagos a tiempo pero también por servicios y trabajos prestados que no llegaron nunca a cobrar que no que no se les había cobrado porque evidentemente después de la demanda sí que recibieron esos afortunadamente todos los casos que he podido comprobar finalmente tuvieron le fueron resarcidos estos estas deudas o sea le fueron pagadas pero también por demandaron también porque en algunos casos pues hicieron ventas de determinados objetos o propiedades que entregaron y que no les pagaron tampoco los importes que se debían ahora ejemplos concretos no no tengo muy claro es el tiempo que que estoy consumiendo pero voy a intentar ya ir cerrando un poco la los ejemplos ¿vale? no me voy a extender demasiado demandadas por deudas me interesa sobre todo referirme a un ejemplo el caso de María de Jesús Camacho referida o descrita en la en la documentación como como una parda bueno decir también que en el caso de María Jesús Camacho de Mercedes Castro y de Escolástica Rodríguez en los tres casos pues se tratan de mujeres que están perfectamente vinculadas a lo que es el mundo de la costura ¿no? a las actividades de la de la costura y que fueron precisamente demandadas porque no pagaron a tiempo todos aquellos artículos objetos que se habían llevado de los establecimientos de la ciudad para poder desarrollar sus oficios pero me interesa insisto el caso de María de Jesús Camacho no porque sea precisamente como podemos ver en la diapositiva el caso que más deuda acumuló o sea de los tres que se que se recogen ¿no? sino porque realmente demuestra esa fragilidad financiera que tuvieron estas mujeres para poder desarrollar los los oficios en el caso concreto de María de Jesús Camacho en la documentación se se lee perfectamente o sea lo declara la propia demandada que no había podido hacer frente o no había podido liquidar la deuda porque la persona que la socorre con sus gastos no había podido hacerlo por causas ajenas a la presente demanda o sea es claro que el propio negocio que lleva de costura María de Jesús Camacho subsiste porque hay una segunda persona que le atiende o que la socorre en todas aquellas necesidades financieras por tanto en el momento en que esa persona no puede socorrerla pues evidentemente entra efectivamente en ese carrusel de demandas y de demandadas de deudas acumuladas afortunadamente en la documentación se lee bueno en el en el propio pleito en la demanda que se lee en el proceso de demanda se lee que había sido precisamente tenías incluso una orden de 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 como se llama de cogerla de de quedarse el juzgado con la con la casa ¿no? con lo cual se tiene que ir a vivir a casa de una de de sus parientas pero afortunadamente la persona que la socorre llega a tiempo pero no le puede socorrer todo el importe de la deuda que había acumulado pero le da una buena parte sin embargo aquí se pone de manifiesto también otra de esas capacidades también de las mujeres libres de color para poder establecer mecanismos de negociación ¿no? esa capacidad que siempre tuvieron porque lo que termina acordando con el demandante o sea con Antonio Gómez el dueño del establecimiento lo que llega a un acuerdo para entonces ella terminar de liquidarle el importe que le debe a través de los trabajos de costura que ella le va a hacer en el propio establecimiento o sea todos aquellos trabajos de costura que se requieran en el establecimiento los va a asumir María de Jesús Camacho hasta que logre completar el importe de la deuda que le tiene a Antonio Gómez o sea aquí estamos viendo esa debilidad económica financiera para poder mantener sus negocios pero a su vez estamos viendo esa capacidad también de negociación que tienen siempre activa bueno en el caso de Juan Altunaga solamente lo que quiero señalar aparece también ahí remarcado que es una jornalera y en ninguno de los cuadros estadísticos referentes a las ocupaciones que les he presentado aparece siquiera la de jornalera pues también esta es otra de las ocupaciones que también reflejaron o que desarrollaron las mujeres libres de color vendieron su trabajo como jornalera es simplemente esta llamada pero me quiero referir entonces a las demandantes o sea cuando actuaron ellas como demandantes bueno como les decía hay demandas varias una de ellas es la de Petrona Rivera descrita en la documentación como parda ingenua y que demanda a José Hernández a José Hernández porque aquí entramos en estas deudas que le tiene ella tiene alquilada un inmueble de su propiedad una renta pero que José que es su inquilino no le ha pagado por tanto le presenta una demanda otra de las deudas también es la de o sea de las demandas presentadas por mujeres de color libre es la de Paulina María Zaya descrita en la documentación como morena demanda a José María Gascon un pardo o sea aquí estamos hablando que es del propio grupo étnico en su propia calidad y condición y en su caso está demandando a José María por el impago que le ha hecho de una venta de una yegua y su cría y aquí volvemos a ver otra vez esas capacidades de negociaciones que tienen porque aunque ella presenta la demanda al final es una demanda que se termina solucionando porque llegan tanto a un acuerdo Paulina con José María Gascon y en cualquier caso es llamativo la declaración de José María Gascon que está diciendo que en ningún caso él quiere causar ningún daño a Paulina María de Zaya y con lo cual que sin problema que no sabía que tenía que hacer esa liquidación pero porque había sido adquirido por un familiar anterior pero que sin ningún tipo de problema tendrá su dinero enseguida o sea que no hay problema que todo se que se resuelve sin necesidad de seguir interponiendo demanda pero hay una demandante a la que me quiero referir sin duda especialmente que es el caso de Rafaela Valdespino descrita como como parda porque en su caso es interesante está demandando a Juan Barrié es un importante comerciante y lo está demandando por los servicios prestados o sea los servicios que ella le prestó y que él no ha querido pagarle o sea pero no es solo que ha resistido pagarle sino que en los momentos en que ella le ha exigido el pago de 10 de 10 pesos él le ha contestado con violencia hasta el punto que la ha golpeado y la ha castigado por reclamar o sea todo esto queda perfectamente documentado en el expediente de la de la demanda de Rafaela Valdespino y sobre todo lo que quería resaltar sobre ello esos problemas no esa conflictividad también pero sobre todo todos esos esos retos o dificultades a las que tuvieron que hacer frente por el simple hecho de ser mujer no también darle ese sesgo o ese o ese giro de género porque seguramente Juan Barrié no hubiera respondido con la misma violencia si hubiera sido otra persona quien hubiera ido a reclamarle el pago de sus servicios puede ser bueno por último para ir ya terminando me quiero referir a uno de los de los casos que me parece que son de los más ricos de los más representativos de los que he ido localizando y que tienen que ver con los daños a la propiedad esto fue en el año 1877 y se produce perfectamente entre dos hermanas que son rentistas ambas pardas libres Isabel y Amalia Álvarez que ellas son propietarios de unas accesorias o de una vivienda que tienen en alquiler a Isidoro Fernández la demanda la interponen contra Isidoro porque han descubierto o sea ya es el momento de Isidoro abandonar el alquiler o sea se ha cumplido su contrato pero a la hora de entregar la vivienda se dan cuenta que existen en los muros hay algunas afectaciones provocadas que ellas sospechan que han sido provocadas intencionalmente porque la forma parece que han sido provocadas con algún elemento contundente con lo cual se van hasta el juzgado presentan hacia el juez de paz presentan la demanda incluso le piden al juez que intervenga un perito porque ellas están convencidas que esos daños no son productos del envejecimiento del edificio ni de los problemas estructurales finalmente para no ser muy larga la historia finalmente el inquilino o sea Isidoro Fernández dudoso también o no fiándose demasiado del perito que pueda nombrar las demandantes o el juzgado decide nombrar ellos él específicamente otro perito pero aún ese otro perito nombrado por él personalmente también confirma como el perito nombrado por el juzgado que efectivamente los golpes o los daños que presentan las paredes del edificio han sido provocados intencionalmente con un objeto contundente con lo cual la sentencia del caso es precisamente que este inquilino tiene que indemnizar a las hermanas Isabel y Amalia por los daños ocasionados aunque evidentemente esta persona no acepta y lo que considera que va a presentar la queja al tribunal de primera instancia entonces puede ser un acto discriminatorio probablemente a fin y al cabo estamos hablando de dos hermanas de color además que son las propietarias del edificio mujeres además que son las propietarias del edificio donde vivía alquilado Isidoro pero además de este sesgo que puede ser un poco discriminatorio o sea que puede encerrar este acto pues también sirve para representar también otra de las actividades que no aparecen reflejadas en las estadísticas oficiales y que también desarrollaron las mujeres libres de color aquí estamos hablando de la renta o de mujeres libres de color como rentistas también es otra de las actividades que se pueden vincular a estas mujeres para terminar unas reflexiones muy rápidas sobre todo teniendo en cuenta que no están recogidas todas las ocupaciones que pudieron desempeñar las mujeres libres de color en la Cuba del siglo XIX pero creo sin ninguna duda que lo representado hasta aquí demuestra en primer lugar que las mujeres libres de color no solo desarrollaron las actividades vinculadas a los espacios domésticos sino que también compartieron el espacio público con los hombres y personas esclavizadas por otra parte también demuestra que en la segunda mitad del siglo XIX se produce una reorganización del trabajo femenino que en algunos casos llega a desplazar a las mujeres libres de color de las ocupaciones que antiguamente habían desarrollado de manera mayoritaria como era el caso de la costura mientras que termina reafirmando la presencia de estas mujeres de color en otras actividades como es el caso de la lavandería ahora bien también creo que es importante lo que pone de manifiesto el análisis de estas fuentes es que esta transformación no impactó del mismo modo en todos los territorios de la isla hubo diferencias entre determinadas ciudades y regiones sobre todo del centro sur de la isla como bien confirman las fuentes consultadas y por supuesto aunque las estadísticas oficiales no siempre recogieron no siempre lo recogieron está claro que existe una gran diversidad de ocupaciones que ejercieron estas mujeres de color como por ejemplo que ha salido a colación las rentas de sus propiedades o incluso las propias jornaleras otra de las reflexiones que también sale a raíz del análisis de las fuentes es que las interacciones y las relaciones laborales que se fueron generando con estas actividades no siempre fueron pacíficas que terminaron provocando conflictos tanto dentro de su propio grupo étnico y también fuera de él y ya como una reflexión final porque sale un poco así a partir de de todo ese análisis igualmente es que entre las principales dificultades que tuvieron que hacer frente estas mujeres se encontraba la falta de liquidez o sea el insuficiente capital pero sobre todo el impago de los clientes que se puede traducir también como un abuso y sobre todo pues eso discriminaciones síndicas y de género todo lo que terminó generando sobre todo un empobrecimiento mayor de este sector y que en muchos casos pues se explica también esa dejación o esa posibilidad de ir siendo desplazada por las mujeres libres por las mujeres blancas perdón o de origen europeo de actividades que antiguamente estaban totalmente asociadas a ella sin más hasta aquí mi presentación espero que les haya gustado y bueno me reitero las gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición muchas gracias excelente agradecemos a nuestra invitada de hoy a la doctora Lisbeth J. Xaviano Pérez al doctor Félix Rey Huertas y a la profesora Carmen y Rosado Sánchez coordinadores miembros de la Asociación Puerto Rican de Historiadores y a todo el público por su participación en esta conferencia aprovechamos la ocasión para mencionarles que el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe ofrece estudios académicos en cuatro maestrías en artes con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe literatura de Puerto Rico y el Caribe relaciones internacionales y diplomacia e historia del arte y cultura visual del Caribe y maestría en arqueología de Puerto Rico y el Caribe también ofrecemos estudios de doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe y doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe estamos ubicados en la calle Cristo número 52 en el viejo San Juan para más información pueden visitar nuestra página de internet en ceaprc.edu o nos pueden contactar al 787-725-3322 725-3323 y 723-8772 o por correo electrónico a admisiones arroba ceaprc punto edu muchas gracias a todos por su asistencia en la tarde de hoy muy buenas tardes gracias 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 gracias